Kiko es sin duda de los personajes más chistosos del Chavo del Ocho. Interpretado por Carlos Villagrán, sus aportaciones siempre hacían que la trama pareciera más cómica, y en eso ayudaba mucho su aspecto larguilucho y con esos tremendos cachetes. Además, con sus torpezas siempre nos sacaba una carcajada. Pero Kiko no siempre ha sido así. De hecho, el personaje fue construyéndose a medida que la serie se iba desarrollando, hasta el momento en que el personaje tomó vida propia y fue un gran descubrimiento para todos los fans. Cuando todo empezó en 1972, vemos que en un inicio Kiko ya vive con su mamá y es un niño consentido. Pero su vestuario no es exactamente como lo conocemos, sobre todo por el gorrito y el lazo en lugar de la corbata. También se puede notar como los flequillos que le sobresalen no son como siempre, ya que aquí era su pelo real. También su comportamiento varía un poco, ya que la voz se nota más gangosa y es un poco más apocado. Mira, y ahora no te lo presto. Con una interpretación menos intensa y sin todas sus manías y gracias. En la temporada de 1973 no hay muchos cambios, pero se nota a un Kiko más activo y participativo. Habla un poco mejor, pero sigue sin ser como es más adelante. El traje ya es como el de siempre, a excepción del gorrito, que vemos que sigue variando. Es más común verle con sus juguetes para darle envidia al chavo y a la chilindrina. Y también se puede ver como ya acusa a su mamá de todo lo que le ocurre, además de disfrutar haciéndole el chusma-chusma a don Ramón. En 1974 hay una pequeña evolución que podemos notar en su voz y también en la actitud. Ya se va apareciendo más al Kiko que todos conocemos cuando interactúa con los niños y los demás miembros de la vecindad. En 1975 estamos en el momento culmen de la serie, en la que gozaban de gran fama y se nota muy bien en la actuación de Kiko. Durante esta temporada podemos ver como el dominio de su personaje llega a tal punto que incluso Kiko parece una persona real y no una actuación. Su personalidad se vuelve un poco más agresiva con el chavo y la chilindrina, lo que provoca que las discusiones entre ellos sean comunes. Pero la torpeza, ingenuidad y su capacidad para meter la pata siguen ahí e incluso puede decirse que aumentan. ¿Cómo que dice amarillo en inglés? Amarillo. En 1976 no se nota apenas variación con el Kiko que ya tenemos. ¿No me simpatizas? Si acaso podemos decir que su participación se vuelve clave para las escenas cómicas. Ahora sí, mira que nada más, ¿eh? Chao en 1977 continúa mejorando su interpretación haciendo las bromas de siempre pero añadiendo cada vez más expresividad al personaje. También se le empieza a ver valiente para enfrentarse a los mayores siendo a veces bastante impertinente. 1978 es la última temporada en la que aparecerá Kiko. Este ya brilla con su interpretación, uniendo la torpeza e insensatez con la picaresca para hacer enojar al chavo y darle envidia. A la vez que muestra también inocencia y buen corazón. Es un personaje que se ha convertido en el desahogo cómico por escenencia y que su simple presencia ya vuelve a la escena mucho más entretenida y cómica. Como ya he mencionado, Kiko ya no vuelve a aparecer en el chavo del ocho. Sin embargo, el personaje sobrevive y puede encontrarse en otras series independientes. Siguiendo por orden cronológico, estaríamos en el niño de papel. Vemos aquí al personaje que es muy similar al Kiko que conocemos, pero también podemos apreciarle diferencias. Este vive con su tío Lucho, que quiere recordarnos a Don Ramón. Además, se le aparece una conciencia con bastante mal genio y le aconseja para emprender diferentes tareas. ¡Me estoy diciendo que te levantes, Kiko! ¡Levántate! Y también acaban apareciendo otros actores interpretando a niños al igual que pasaba en la vecindad del chavo. ¡Mucha tranquilidad y más nada! También la personalidad va a cambiar un poco. Es más inocente y menos travieso que el Kiko de la vecindad. ¿No? ¿Tú crees que yo podría hacerlo? El siguiente será Federico. Aquí vamos a ver un papel más parecido al de Kiko en la vecindad y vuelve al estilo de marinerito, pero con diferentes colores. Cuenta también con Don Ramón. Y aquí es conocido como Don Moncho y realiza un papel muy parecido al Don Ramón de la vecindad. ¡Y no te doy otra nomás porque me tengo que ir a cambiar de... ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Podemos ver cómo hay un intento de volver a ser el Kiko de la vecindad del chavo. Pero sin embargo, no consigue el mismo carisma ni la gracia que se desarrolló en tiempos anteriores. Y yo dije que una pulgada tenía tres minutos. Al igual que su relación con los nuevos miembros de la nueva vecindad, no se puede comparar a la que tenía con los miembros de la vecindad del chavo. ¡Con Salomón! Y en esta ocasión, el personaje de Kiko va a experimentar un cambio muy notable, ya que el papel que tiene ya no es de niño, sino de adulto. Aunque la apariencia es la misma. El traje que tiene es el propio de los botones, ya que este trabaja en un hotel. Mantiene sus torpezas y sus chistes, pero quizás esta vez son como para un público un poco más adulto, dejando atrás un poco la inocencia y la actitud de bruto que tenía en el chavo del ocho. Este es panquito. Cualquiera se siente en el gapachurro. Pero los gags, los chistes y la puesta en escena deja mucho que desear, ya que son de poca gracia. Hombras nada más. E igualmente la relación que tiene con los demás personajes me deja muy indiferente. Debe ser cuidado y protegido. Ha de ser crujido y protegido. Por último tenemos a que Kiko. Volvemos a una vecindad. Y de nuevo don Ramón también aparece. Tú eres el que tienes que cuidar. ¿Por qué? Con lo que haces. Dice que de nuevo van a intentar rescatar al Kiko de la vecindad del chavo. Pero sin embargo, Kiko también es algo más adulto que originalmente. Aunque a veces no se sabe muy bien qué edad está interpretando. ¡Ah, cabrera es más adulta! ¡Y pa! ¡Y me mantiene una pierna! Pero al final todo deja mucho que desear. De nuevo los gags tienen poca gracia y muchas veces la actuación parece forzada. Hay un intento... ¡Meter la pata! ¿Alguna vez he fallado? ¡No me conteste! ...de añadir la comedia y el drama en los diferentes capítulos. Pero como los personajes no llaman mucho la atención, apenas tiene importancia la trama. Como hemos visto, la evolución de Kiko alcanzó el culmen en la temporada de 1976 al 78. Sin embargo, después, cuando abandonó la serie, aunque se intentó que el personaje sobreviviera fuera de la vecindad, hemos podido ver cómo todo ha sido un claro fracaso. Y el motivo es simple, ya que el Kiko que nos encontramos en esas nuevas series no es el Kiko que estuvo evolucionando durante tantas temporadas junto al resto del elenco que hizo posible esta transformación. Es decir, no era el Kiko, hijo de Doña Florinda, que molestaba en multitud de ocasiones a Don Ramón, a la vez que permitía que su madre le culpara de todo para después hacerle el chusma-chusma. Tampoco es el que jugaba y discutía con el chavo y la chilindrina y que importunaba en tantas ocasiones a la bruja del 71 y al señor Barriga. Ni era el que en tantas ocasiones respondía con una burrada a las preguntas del profesor Jirafales. Por lo que, en mi opinión, a este intento de rescatar a Kiko, le faltaba el alma que tenía junto a sus otros compañeros en la serie del Chavo del Ocho. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que te haya gustado el vídeo, recuerda darle a like. Así que, sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Chau!